Hoy, mis queridos cibernautas, voy a hablarles en este espacio la historia contada sobre un personaje que lleva una buena parte, y para mi juicio, una buena parte y muy interesante en la historia de nuestra heroica lucha independentista, que se inició el 5 de julio de 1811 y culminó victoriosamente el 24 de junio de 1821, bajo la conducción, por supuesto, de nuestro gran general Simón Bolívar. Se trata de este personaje José Tomás Rodríguez, quien después adoptó el nombre de Bómez. Bómez llegó a Venezuela muy joven, de 19 años, en 1803, pero llegó indocumentado, procedente de Asturias, del pueblo de Gigón, una parroquia de Oviedo. Las autoridades le reclamaron su documentación y como no la tenía, se gestionó su prisión, el cual fue confinado en el castillo de San Felipe. La prisión era por ocho años, pero unos comerciantes de apellido Jóvez, que lo conocían desde España, desde Oviedo, donde nació, conocían a su familia, gestionaron entre la autoridad española y José Tomás Rodríguez salió de San Felipe directamente en calidad de confinado a la población de Calabozo, en calidad de preso, el pueblo por cárcel. Allí podía él hacer todas las actividades lícitas que les pareciera sin que ninguna autoridad lo molestara. Bueno, el amigo Bómez se compenetró con los llaneros, con toda esa gente que trató como comerciante, él puso una pulpería, puso una mercería, comerciaba cueros y comerciaba toda clase de productos que podía conseguir en Calabozo, y los traía incluso hasta aquí, hasta el oriente, por allí donde está la aduana Puente Real, por allí comerciaba el señor José Tomás Rodríguez, que después adoptó el nombre de Bómez, según los historiadores, en agradecimiento a esa familia Jóvez, a través de los cuales él logró la libertad para actuar libremente en Calabozo. Pero Bómez tiene dos facetas muy importantes que yo trataré de contárselas en el tiempo que me ofrece Telerred. En principio, Bómez fue un comerciante, un hombre que incluso llegó a ser amigo de Jacinto Lara, que a la postre fue un héroe de nuestra independencia. Jacinto Lara decía que Bómez era un joven muy inteligente, muy dado, muy inquieto, muy... un hombre sano, en otros términos. Cuando se produce el movimiento del 19 de abril, que fue el primer grito de independencia de Venezuela, Bómez se adhirió a ese sentimiento patriótico y lo celebró con su gente en Calabozo. Igualmente ocurrió cuando el 5 de julio de 1811, con la firma de la independencia, Bómez hizo lo mismo, se adhirió a ese movimiento. Pero entonces surgieron unos inconvenientes entre los mismos oficiales que comandaban el ejército patriota, ya con la firma de la independencia y la guerra en marcha, inventaron lo que se llaman los rumores, según el cual Bómez se prestaba para llevar insidiosas noticias de los patriotes, y se las vendía a los realistas. Todo eso lo armaron de forma tal que llegó un diputado de Caracas llamado José Ignacio Briseño, investigó la situación y ordenó que se levantara un juicio contra Bómez, un juicio tan radical que llegó hasta la pena de muerte. Bómez consideraba que era una injusticia porque él realmente no había hecho eso, pero de todas maneras las infidencias tuvieron cuerpo legal y el juez de la causa determinó que había que llevarlo a la pena de muerte porque era muy grave para el proceso independentista. Bueno, Bómez es encerrado en un calabozo, en calabozo, y sale en libertad a través de una, de la llegada del español Antoñanza que venía con Monteverde desde Trujillo y logra salir en libertad. Loro a salir en libertad, pero ya a Bómez lo habían maltratado mucho en la cárcel, en el calabozo, y él llegó a confesarle a un amigo que todo lo que le habían hecho, todo lo que le habían hecho, le iba a costar mucha sangre a Venezuela porque él era inocente de todo aquello que le habían, de todo aquello que se le acusaba. Bómez de esa forma, de esa forma, y con ya con una, con un hervor en la sangre de venganza, se alía con todos los llaneros que tuvo, que pudo ser, con toda aquella masa de esclavo, con toda aquella masa de pueblo que odiaba al mantuanismo, que no quería a los realistas, pero que igualmente no quería al mantuanismo, y así Bómez pudo, en una población que era la mayoritaria en Venezuela, eran las dos terceras partes de la población, se concentraba en el llano venezolano. Bómez pudo capitalizar allí, ofrecerle a todo este pueblo un país para ellos, una república morena, según lo que dicen los historiadores, donde ni participaba la corona, ni participaba la clase pudiente de Venezuela, era el pueblo el que iba a gobernar en ese país según la oferta de Bómez. De esta forma, Bómez empezó a luchar, a luchar por una independencia, pero de un país que era característico de ellos nada más, no era ni a favor de la corona, ni a favor de los independentistas, de los patriotas. De esta forma, Bómez desarrolla una guerra tenebrosa, una guerra llena de sangre, una guerra llena de terror, a los pueblos donde llegaba los asaltaba, mataba a los habitantes, robaba, y hacía todo lo que les daba la gana, y la masa que los seguía parece que se gozaba con aquellas actaciones, digo parece, porque lo hacían, y a Bómez le destrozaban un ejército en este momento, y a las 15 días tenía un ejército igual o mayor del que le habían destrozado. Lo que quiere decir que era un imán, un imán para captar gente y pelear. Según los historiadores, era un hombre distinto a como lo pintaba Juan Vicente González, que es un periodista muy pugnás, que le hacía una cara de monstruo. Oleari, que fue Edecán de Bolívar, lo pintaba, lo describía como un hombre alto, catire, ojos verdes, pelos rizados, bien fornidos, muy inteligentes, muy dados. Y hay un historiador de apellido Duarte Lebel, que llegó a llamarlo el maestro de los patriotas, porque según ese historiador, Bómez le dio muchas clases de cómo batallar a los patriotas, tanto a los patriotas como a los realistas. De manera que Bómez se convirtió, según el juicio de los historiadores, en el caudillo popular más importante de la guerra de independencia. Esto es, a mi juicio, un trofeo que Bómez le entrega a los patriotas, porque resulta que cuando se da el grito de independencia, tanto el 19 de abril como la firma de independencia, el 5 de julio de 1811, la masa popular ni le iba ni le venía a aquel movimiento independentista, que era protagonizado por la clase pudiente de la época, que vivía atosigado, vivía maltratado por los tributos que le cobraba la corona. La corona, decían ellos, cobra los tributos, pero no retribuye nada para Venezuela. De manera que Bómez se presenta, a juicio de este clonista, con dos facetas, la faceta del sanguinario, del criminal, del hombre que no tenía compasión con sus prisioneros para pasarlos por alma, para matar inocentes, para hacer todo, que es lo que recoge la historia, y se convierte, de solo nombrarlo, de solo nombrar la palabra Bómez, a la gente empezaba a temblar, hasta allí llegaba el terror de este señor. Pero también hay otra parte de esta historia de Bómez, y es que cuando Duarte Lebel dice que Bómez fue el maestro de los patriotas para la guerra e independencia, lo dice porque fue Bómez el que movilizó a las masas populares para que se metieran en la guerra, y esas masas populares se desprenden de Bómez en el 5 de diciembre de 1814, cuando un lanzazo, según lanzado por Pedro Sarasa, lo mata en esa batalla de Urica. Los batallones de Bómez quedan bajo el comando de José Tomás Morales, pero hay ocho capitanes que se oponen a que fueran jefaturados por Morales, y en esa oposición, en esa querella contra el jefe español, este ordena el fusilamiento de estos ocho capitanes. Esto obligó la diáspora del ejército de Bómez, de ahí de Urica, y se internaron en el llano para encontrarse con José Antonio Páez. En esas hordas de Bómez andaba Pedro Camejo, que fue el inmortal negro primero de Carabobo, y estaba Juan José Rondón también, aquel que le dijo a Bolívar, libertador, todavía Rondón no ha peleado. De manera que Bómez se presenta, para la historia de Venezuela, para la historia de este cronista, como un personaje que si bien fue un criminal de guerra, un asesino, y todos los apelativos que se le puedan dar, también fue un hombre que entusiasmó a la masa popular para que se insertara definitivamente en la guerra de independencia que se logró finalmente el 24 de junio de 1821. Esa es la historia de José Tomás Bómez. Bueno, vamos entonces, como es de costumbre, adicionarle a esta perorata histórica un poema de mi autoría. Ahora, vamos a ver cómo lo recitamos. Te he querido tanto, tanto, que si llegas a olvidarme, llenaré el mar con mi llanto. Ese mar que es tuyo y mío, donde fuimos a bañarnos preñados de un gran amor, hoy nos mira ensimismado, al saber que tu cariño se murió cual una flor. Es el mar que está en tus ojos, ese verde fulgurante que me llenó de calor, que llenó mi vida de ansias, ansias de amar, de quererte, y que seas la prisionera de mi loco corazón. Así estás en mis angustias, en el mar, en el llanto que se asoma cuando tus labios pronuncian palabras que dan dolor, dolor porque no me quieres, dolor porque me olvidaste, dolor porque me dejaste, y porque el mar se secó.